Música Comenzamos otra de las entrevistas de la persona detrás del deportista aquí en BCP y en este caso con Martín Loza un placer tenerlo, con Martín Gómez Muchas gracias, igualmente ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo ¿Sí? Bueno Vamos a charlar de todo en realidad de tu vida, de cómo llegás al golf en este caso pero quiero comenzar desde atrás para adelante desde adelante para atrás en realidad ¿Cómo hacés hoy por hoy cursando una carrera universitaria seguir todavía con el golf? y es complicado irte a Córdoba todos los días a las 6 de la mañana levantarte 6 y media salir tomarte el colectivo volver o seguir en el auto volver tener que hacer lámina o ponerte a estudiar o por ahí decir no hago nada y te agarró la locura del día no te fue bien en la facu y te va a entrenar todo el tarde pero de la noche eso sí volvé y por más que te despejado te ponés a hacer las cosas sí o sí de lunes a viernes es constante hay días que voy a decir estamos en invierno está frío me quedo haciendo la tarea de hoy mañana o pasado y voy entrenando dos días y después no hago nada pero además por un día nubulado y hace 3 grados pero cuando ya en principio año verano era ir, volver y apenas volvía conmigo ni conmigo al club ni entrenar si o sí si no para adelante no podés claro, claro particularmente conozco muy poco del golf ¿en qué consiste un entrenamiento? me imagino que ahora hay un montón de cosas para tocar y tenés lo físico que bueno no tienen mucho que ver pero influye y después tenés la constancia de repetir ciertos golpes para poder mejorar acordate vos tirás de 200, 300 metros o menos a una bandera que tu nollo que es así que tiene 10 centímetros de diámetro o menos y estás tirando algo muy fino es muy milimétrico entonces el tirar tiro constante repetitivos para practicar pegar con efecto de izquierda a derecha derecha a izquierda recto alto y bajo no es fácil y además lleva cierta técnica de hacerlo esa técnica es lo que uno trata de mejorar ahora no te sale la técnica y bueno vamos a lo segundo ¿cómo hago para zafar de esta situación? que eso es lo que uno trata siempre de entrenar además que tenés podés caer en el bánker en la arena podés caer en sobre casi piedra tierra porque por ahí le tiraste un lado que es medio el monte y no sabes qué es lo que hay o del pasto donde queda perfecta hermosa la pelota que es el tiro normal que uno practicaría digamos pero tenés distintas situaciones todos conocemos que hay diferentes palos de golf ¿qué costa cada uno? ¿por qué se cambia dependiendo de la distancia? dependiendo de la distancia va a ser el palo que vas a usar o dependiendo si tenés que tirar un tiro más alto más bajo por ahí tenés que tirar un tiro por arriba un árbol y no podés agarrar un hierro 3 porque no lo vas a levantar lo vas a pasar por abajo así o así eso consta de que digamos los palos de golf tienen de los 90 grados digamos vos tenés los 0 los 90 de los 90 para este grado se empieza a contar 10, 20, 30 y así vos tenés el drive que podés llegar a tener entre 7 y 11 pone el E12 que es para pegar el tiro más largo la madera 3 que va a tener 15, 15 y medio 16 el hierro 3 tiene 23 22 y dependiendo de esos grados que tenga es la altura que vos le vas a pegar la distancia que le va a pegar mientras más lejos digamos menos grado vos tenés que agarrar si tenés que tirar un tiro por arriba de un árbol vas a agarrar un 60 digamos que con el tiro está así la cara y le apretas a hacer sí o sí para arriba solamente por cuestiones de física nomás claro ¿cómo llegás al golf? y yo llegué porque chiquito vivía en la casa de mi abuelo de parte de mi mamá y de mi papá y en los dos pero en este caso de mi mamá él empezó a jugar al golf a los 6 ganan sido con el de 40 con el de 40 2, 3, 4 por ahí y al año que él empieza yo cumplo los 4 y me empezó a llevar con él a una cancha par 3 que en Vialema C y de chiquito empecé a ir con palo de plástico después tengo fotos con un palo que era en el doble de altura tratando de pegarle y a los 5 y a los 5 ya me agarraron con mi padrastro y mi abuelo y me llevaron a un profesor me pusieron un profesor hasta los 7, 8 que ahí ya empecé a jugar torneo como junior digamos pero bien chico y así fui avanzando cambiando de profesores cambiando de palo de edad de físico porque el palo también es una cuestión físico de cada uno entonces no era lo mismo para una ni de 8 años que para mí entonces tenés que ir pasando de juego en juego comprando gastando o vendiendo también porque no te lo usas más excepto que a mí me habían quedado los chiquitos míos me habían quedado dos o tres y se los regalé a mi primito y de vez en cuando vamos con un asado a la casa y me abro el golf y vamos y nos llevamos y con los palitos míos viejos yo se los di para que él juegue a ver si también los puedo meter ahí qué encontraste en el golf que prácticamente 15 años después todavía seguís con el pase fueron varios hechos yo jugaba al fútbol el club de los pas que viejo jugaba ahí yo jugaba y me gustaba pero entré en el cristo en el colegio técnico y al estar todo el día dentro de eso en el colegio en esa cárcel que le dicen ellos no tenés mucho tiempo para salir a entrenar y para jugar al fútbol vos tenés que entrenar tres, cuatro días a la semana físico y después tener los partidos todo el fin se va claro y no llegaba a entrenar con muchos horarios y dije bueno o me cambio de colegio o sigo con el golf y dije no me voy a cambiar de colegio porque no me voy a ir en otro colegio no sea este ya me siento cómodo acá y era primer año no, ya me siento cómodo acá y dije bueno dejaré el fútbol mi viejo casi se me larga a llevar al cuando le dije que le dejó al fútbol y que le rompás fue como que lo cae trompado vamos a ver claro, claro y seguí jugando al golf por gusto y además porque digo no voy a no hacer nada y le empezaba a meter a eso y dije a fin de año yo quiero esto o sea fue una muy buena decisión que tomé que yo me hacía el día de hoy la seguí tomando y yo te iba a decir y no sé si la enfrento con más ganas de la que le había enfrentado claro, ¿cómo es el mundo del golf? al menos acá a nivel provincial y nivel provincial ¿en muchos? somos muchos son varias categorías tenés que sobresaltar en la mayoría de las categorías yo en este momento me toca jugar en la parte juveniles que juveniles ya es como que el nivel no es el mismo que tenía los menores 18 muy menores 18 colegio menos horario menos responsabilidades más entrena un juvenil es entrena menos y le da más prioridades al estudio o al laburo o a lo que esté haciendo y deja el entrenar para un momento que justo tenga el pedo quiera sacarse la cabeza al lugar quiera liberarse y tenga ganas de ir porque también hay mucha contra la gana y ya sobrepasa los 18 19 como que ya bajonea pero eso está en cada uno obviamente claro no hay duda bueno nombraste que jugaste al fútbol lo sé que te debe encantar me imagino que la edad está aprendido en el mundial también ¿no? si en el mundial lo sigo todos los partidos excepto algún que otro que quiera uno de la mañana que me decía invierno uno de la mañana medio duro la mayoría me lo vi entero es algo que me encanta que todavía me decís vamos a jugar el sábado al fútbol y si es después del golf voy si es antes no pero si es después voy me encanta ¿algún otro deporte hiciste? hice tenis que más o menos lo podés relacionar con el golf entre los 6 y los 8 hice me enojé no fui nunca más porque no me quería enseñar a sacar era tan chiquito me dicen bueno vamos a jugar un torneo pero sacas de abajo sacas de abajo claro yo veía la tele y veía Nadal a Roger todos sacando de arriba porque eso era de abajo era como equilógico y me enojé y no fui más agarró de los gores y dije no, no comas esto claramente esto no para mí y ahí fue otro deporte que sabía estamos hablando digamos que más allá de lo variado todo el deporte te rodeó ¿no? si, siempre siempre el tenis el pádel el fútbol el golf fueron la base de la niñez y de ahora mi viejo mi viejo jugando al fútbol muy una base muy grande bueno mi abuelo que me enseñó el golf de chiquito que es algo que ya está en la esencia mía el tenis que por ahí mi viejo jugó un poco al tenis pero jugó más que no al pádel y también si me dicen el chico vamos a jugar al pádel y bueno no voy allí que no todo lo que sea deporte voy claro totalmente fuera del deporte ¿qué haces? cuando tenés un tiempo libre no son muchos claramente no son muchos no son muchos pero bueno siempre en algún rato te encontrás sea las 7 de la tarde que te juntás con los chicos a tomar mate o los invitas a veces que vengan a tomar mate a tu casa solamente para que te hagan compañía mientras estás dibujando y si no por ahí que dicen ahora estamos en vacaciones que estamos todos relajados por así decirlo voy al golf volvo al golf y a las 7, 8 ya estoy libre y a las 9 estamos juntando con un asado nos estamos juntando a comer unas pizzas lo que sea o a las 11 de la noche tomo una cerveza que no suele que hace pero siempre está el juntarse con los chicos tomar algo a comer algo por el hecho de que por ahí durante el principio de año desde marzo hasta hace dos semanas atrás nos veíamos con suerte una década de 15 días porque estábamos todo en la nuestra todo haciendo la suya con la facu y demás pero siempre un rato te encontrás para pasar con ellos es más que nada de eso ¿libros? ¿series o películas? series series totalmente Netflix a full totalmente hasta las 2 de la mañana no se dejará ¿qué está viendo? estaba viendo Foda una serie árabe israelí media rara que por ahí no la llegaba a entender mucho habla todo del dios alá cosas así pero más que nada de guerra tiros y plata todo lo que tenga plata tiro o sea algo de deporte me engancha ¿pero buscas más la acción también o lo que venga en realidad? más la acción que otra cosa que una que algo más más de drama más de comedia prefiero la acción y después sí una comedia también va todas las películas la serie vieja Friends todas esas en la vida entera entera soy fanático de eso me sentaba con mi tío de chiquito con mi balsa poníamos Friends y de 8 a 8 estábamos por ahí todo el día en la casa de mi abuelo pero nos clavamos a ver Friends y no nos movía nadie y yo le voy a decir mira el día hay que pagar para entrenar ¿no? sí, sí, sí pero bueno un día de la semana que pierdas haciendo eso no pasa nada ¿cuál elegís si tenés que quedarte con una serie? si me tengo que quedar con una y de Netflix me quedo con Blindspot muy buena serie del FBI que trata de resolver todos los tatuajes de una en la está muy buena y también si es de Warner me quedo con Friends Friends lo llevo en el corazón la verdad lo que me ha río viéndolo hoy me dicen los capítulos de mi memoria claro, claro por ahí marcan esas primeras series claro te marcan fue una de las primeras que yo empecé a ver y ahora con Netflix me la vi otra vez pero esta vez toda enseguida bien no como te lo pasé yo estoy pasando capítulo 200 y el 100 no entiendo me la vi entera y luego la ves entera seguida y vas a decir ah mira vos ahora la llevé entende bien como eras creo esas cosas así me gustan mucho volviendo al golf ¿qué analizás quizás que falta en Argentina para o sea por qué estamos hablando quizás los países europeos en Estados Unidos bueno me vas a corregir vos y no sé si ¿no? pero pero como que siempre terminan marcando la diferencia ¿no? y lo que pasa es que los estadounidenses marca mucho la diferencia en lo que es universidades vos si querés realmente jugar profesionalmente lo que vas a tratar de hacer es irte a la universidad en Estados Unidos tengo muchos amigos que han hecho los cursos de inglés tenés que hacer dos cursos que te llevan mucho tiempo mucha constancia y se fueron allá y la verdad vos hablás con ellos y decís la verdad me gusta otros te dicen no le gusta pero te dicen la forma más fácil que vos tenés de llegar a jugar profesionalmente es a través de la universidad o de los colegios de allá porque eso acá no tenés es como le faltan las universidades el incentivo de decir bueno ponerle la universidad nacional y decir bueno si agarramos el fútbol ¿por qué no agarramos el golf? y vos decís bueno pasa que el golf ya de acá necesitás tener una cancha que este que el otro y sí es mucha infraestructura que tenés que tener que eso es lo que marca totalmente la Argentina en sí la infraestructura termina pasando en casi todos los deportes como en casi todos los deportes ya vos ves que el fútbol americano tiene su propio estadio no estadio pero cancha con tribunio y demás en el golf también tiene su propia zona de práctica y no es algo chico es casi lo mismo que una cancha o más grande todavía en básquet voy a decir tienen el estadio ese sí tiene el estadio hecho y eso les voy a decir acá ¿a dónde vamos? y si de Córdoba tienen que ya pedir alguna cancha que le preste y vos tenés que ir hasta ahí en cambio ahí que está todo cerrado porque es más vos vivís ahí adentro es otra cosa una cosa que acá no creo que haya por mucho tiempo es otro estilo de enseñanza lo que tienen ellos lo que tienen acá bueno ya hablábamos recién de la universidad ¿no? ¿qué estás estudiando? estoy estudiando ingeniería en construcción en la UNC en la facultad de ciencias exactas está muy bueno la verdad ¿por qué elegís te elegís? porque yo leí al estudiar en Cristo colegio técnico vos ya decís y bueno no voy a salir a estudiar alguna licenciatura de administración de empresa excepto que tengas alguna y que te guste mucho el plati y además ya de por sí por estar ahí te gusta todo lo que es materiales todo lo que es cosas prácticas crear vos con tus manos hacer algo y siempre me gustó a mí el dibujar pero no me gusta la parte práctica del dibujar el tener que hacer la maqueta mano que por eso estudiar arquitectura me quedo pensando y digo no me gusta hacer maqueta distra me pongo loco esto no entra no entra y tiro entonces eso me llevó a decir bueno a ver qué ingeniería tiene lo que es la base de dibujo números cálculos lo voy a tener porque todo infinito tiene cálculos no es a lo que yo me voy a querer dedicar pero cuál es la que tiene más más si más el dibujo era esa entonces por eso la elegí por el dibujo no es que nada tu relación con los otros chicos de acá de acá los más los te los perfilistas bien nos juntamos de vez en cuando a comer de vez en cuando nos juntamos a salir porque todos tenemos 19 y 6 20 tenemos uno y nos juntamos todos no a la misma edad entonces che vamos a jugar hoy comemos un asado comemos ahí en el club algo y vamos de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y a las 10 nos estamos yendo de vuelta para tomar algo y salir o por ahí tomar algo para juntarnos a hablar nomás porque es la relación que tenemos jugamos de los 6 7 años juntos y es una amistad creo que es una de las por el Rami del Toro yo lo conozco desde muy chico desde muy chico la verdad nos juntamos a comer entrenábamos en la tarde ese punto vimos los primeros pasos juntos es una de las amistades más largas que tengo dentro de lo que es el golf seguro de amigos no porque tengo uno en el guirlo mío pero del golf es siempre amigos juntos dando vuelta lógicamente entre todos los clubes no solo acá en la provincia sino también a nivel nacional teniendo en cuenta que Barra acá está muy chico con el golf ¿cómo ves hoy ese semillero? se ve bien la verdad que se ve bien se ve más que nada en Buenos Aires se veía mejor dicho Buenos Aires en lo que es la asociación argentina que prepara a ellos siempre se selecciona 5 o 6 jugadores que son los que van jugando para vernos en los dos lados y hace dos años la federación de Córdoba está metiendo jugadores a dos manos muy buenos hace 25 días atrás hubo un nacional de menor 15 hombre y caballero ganó número 2 con los jugadores de Córdoba y los jugadores de la federación y vos decís mirá vos hace dos años atrás esto no pasaba los corteños por así llamarlo nos pasaban por encima y vos lo veía primeros 4 o 5 puestos todo gente de Buenos Aires y de ahí los primeros 10 iban mezclando alguno de Santa Fe uno de acá y cordobeses siempre llenando siempre están pero se le está poniendo más garra en estos últimos años que yo voy a la federación y estoy viendo los días que puedo hoy casi siempre una vez al mes ponele y la verdad le están metiendo muchas ganas los profes y se están viendo muchos cambios en todos los nacionales siempre están saliendo uno o dos cordobeses entre los primeros cuatro puestos de mujer y hombre es impresionante la verdad lo veo muy bien que desde hace unos años Córdoba esté allá arriba lo veo muy bien posicionado a Córdoba y a nivel internacional cómo ves y a nivel internacional eso ya empieza más a jugar la parte de la asociación y de las edades de cada uno hay un chico que juega también en el club Altagracia el Brian Amberta se fue ahora a jugar a Estados Unidos con un nacional junior un internacional junior mejor dicho porque es un chico de todos lados y la verdad le tengo mucha fe mucha fe porque he estado parqueando mucho pero como te digo depende mucho de la federación de Córdoba ahora que le está metiendo muchas ganas de llevar chicos para afuera que se fueron justamente al definición van a estar junto a Brasil unos chicos también de menor de 15 y menor de 18 que bueno fueron a representar a Córdoba y bueno más que nada depende del edad de las asociaciones o sea de mandar gente a jugar afuera hay uno de los chicos que es el número uno aficionado de 18 Mateo Fernández que la rompe la rompe el chico que trena y que salga sangre en las manos están impresionantes y así les va están jugando en todos lados se van a jugar el mundial junior y a Japón y sí un montón de cosas y así de eso depende de la asociación no depende de otra cosa en cuanto al apoyo tienes que ir directamente casi más al privado ¿no? y sí excepto que vos vayas como representando a la federación a la provincia o a la asociación que depende básicamente de vos y del club el club tiene mucho que ver también porque siempre que se hacen los torneos interclubes los torneos ya sea nacionales o provinciales que vos representas a ellos y ahí te dan una mano yo le digo está bien me está dando una mano ahora cuando yo juego también individual quiero que también me dé una mano porque yo también estoy poniendo el nombre del club y te dicen bueno está bien arreglemos y te dicen bueno cuando vos venís a entrenar yo te doy esto esto y esto y para ir a jugar te doy esto esto y esto entonces en base a eso vos ya te podés empezar a armar y decir bueno tengo para gastar esta plata no la gasto la gasto es un juego que necesitas darle apoyo ya sea de tu bolsillo o de alguien para el tema de los viajes más que nada claro pero estás hablando que el mayor digamos el grueso económico tiene que aportarlo uno y lo tiene que aportar uno si vos ir trasladarte si te vas afuera a algún lugar es todo independiente todo individual excepto que te vayas representando que ahí si te pagan hasta la coca del 8 o 9 que tenga ganas tomate la pagan porque saben que va en nombre de ellos y que vos va a usar todos los recursos como tiene que ser ahora cuando vos vas solo ya a jugar más afuera es todo tuyo cuando sale el bolsillo o te vas y te van ya para ir terminando las últimas dos ¿cuál sería tu foto perfecta? si querés que armar una foto ya ahora que hablaste del dibujo también mi foto perfecta del lado golfístico sería en potrerillo en la reta en hiloyos está difícil porque hay un montón que está muy lindo la tiraría creo que ni siquiera desde un hoyo la tiraría desde la hostería del club que vos la ves en la hostería y acá abajo está un hoyo que es un hoyo 7 con una laguna muy linda con unas cañas en la montaña pegando yo esa sí mi foto perfecta pegando desde ahí a la hostería ni siquiera en un hoyo y si le puedo meter un poco de ingeniería ya me voy hasta Loma de las Carolinas al hoyo jamme me acuerdo porque son un montón desde el club house de Loma de las Carolinas hacia el hoyo 9 digamos que vos está levantado en una loma justamente un club un club hermoso vos viéndolo la parte de la ingeniería es muy lindo la verdad tirándole al hoyo 9 todo en bajada un club muy lindo y ese fondo atrás ese club house me encantaría la verdad esa sería mi foto perfecta bien bien y por último bueno nombraste el fútbol nombraste el básquet antes el tenis mismo el pádel también el golf como ves el deporte de Carlos Paz hoy la verdad juvenilmente y de menores lo veo muy bien en todo lo que es el ámbito ya del rugby el fútbol el tenis el hockey también porque el hockey el pique empezaron a jugar los hombres también me pareció muy bien y del parque más grande de mayoría de edad también lo veo como que la gente mayor le está dando mucha importancia al estado físico y al deporte siempre yo lo veo muy representado con mi viejo que yo decía jugador de fútbol de toda la vida dejó de jugar y por tres meses se había vuelto un nuevo gorrito y de un día para el otro salió a correr y vos lo decís ¿sabiste a correr o no más? y se lo empezó a ver estás jugando al fútbol correr y todo vos saliendo en el auto y te cruzas gente andando en mi lice corriendo por el frente de mi casa al lado de la montaña pasa el chico con la mochila con la raqueta y la verdad que eso antes no se veía tanto la verdad para ser menor o mayor y querer hacer un deporte era como que lo dejaban medio de lado y ahora lo están llevando más como que sea el centro de todos sus días el ponerlo el deporte y después el quedarme en casa con mis hijos quedarme en casa en un hotel le están dando mucha importancia es lo que más se puede notar bueno Martín agradecí a ti que hayas venido la gente de Kays Sport hace entrega de un voucher para que pases por ahí disfrute por supuesto de la ropa y gracias por haber venido y bueno felicitaciones por supuesto por todos estos logros y por seguir también no quedarte en el deporte sino que seguir lógicamente también con la carrera universitaria y un montón de cosas muchas gracias muchas gracias